Hola, ahora te quiero mostrar un poquito cómo son las costumbres aquí en Alemania. Mira, esta es una tienda que afuera tiene un sillón con cojines que nadie toca, nadie roba. Tiene sus plantas, todo hacia afuera en la calle. Mira, acá hay una tienda que es para niños y también acá afuera tiene sus plantas, sus sillas, no están amarradas con nada. Mira, fíjate, esto es para que se sienten los que quieran. Si algún niño quiere jugar, acá tiene un carrito, mira, tiene tizas, acá está el cojín con otro sillón y acá hay otro juguetito con cojines para que te sientes, tomes un poco de sol y puedas tranquilamente estar acá dando una vuelta sin ningún problema. Entonces yo te quiero hablar un poquito de las costumbres que hay acá. Mira, acá está el carrito y con las tizas para que cualquier niñito pueda jugar. Y ahí están todas las tizas, libres, no te cobran, nadie se las lleva, todos respetan. Entonces yo estoy dando una vuelta porque el día que hay sol acá se disfruta mucho porque te dan ganas de caminar. Creo que eso es en todo el mundo, ¿no? Pero acá escasea mucho el sol. Entonces yo hice una anotación de las cosas que hacen que se distinga un alemán de una persona de otro país. No voy a hablar de ningún país en especial, solamente de cómo son los alemanes y la diferencia que hay con otras personas. A ver, voy a ir un ratito más allá, que veo más sol. Acá estamos en otoño, mira. No voy a ir un ratito más allá.